Las polaridades, según la literatura, son situaciones o conflictos que las personas resuelven en los distintos ámbitos de la vida. Manejar las polaridades es una herramienta que el centro del líder brinda especialmente a personal gerencial de las empresas. La polaridad es un marco teórico, es un concepto que te ayuda a entender lo que estamos navegando de múltiples compromisos que estamos tratando de atender. Entonces la definición de una polaridad es que no es un problema que se tiene que solucionar, es un dilema que se tiene que manejar. Aquí te enseñan a fluir entre las diversas situaciones personales y laborales para un mejor funcionamiento y rendimiento personal. José Bolaños, fundador del Centro del Líder, explica que las prioridades en la vida cambian constantemente y que brindar atención a una sola acarrea consecuencias negativas. Las prioridades van cambiando. Tratamos de terminar Semana Santa, todo el mundo está de vacación. ¿Cuál crees la prioridad ahora? Trabajar. ¿Cuál era la prioridad durante la Semana Santa? Descansar. Son dos polaridades, descansar y trabajar. ¿Cuál necesito hacer ahorita? Depende. Depende de dónde estás en relación a cada una. Y depende si amerita descansar ahorita o amerita trabajar ahorita. Las personas no se dan cuenta de eso. Y le dan prioridad a una cosa y se sobreextienden en una cosa. Y en el mapa de la polaridad o en el marco teórico de las polaridades, comenzamos a cosechar resultados negativos cuando nos sobreextendemos de un lado. Entonces, si yo soy solo descansar, solo descansar, alguien que no trabaja, obviamente voy a comenzar a tener resultados negativos. Puede sufrir mis finanzas, puede sufrir mi desarrollo profesional. El aprender a discernir y resolver las polaridades dentro de las empresas, permite que éstas obtengan mejores rendimientos de sus colaboradores y por ende se conviertan en empresas más exitosas. A nivel empresarial hay polaridades también. Entonces, una empresa, una polaridad puede ser entre controlar e innovar. Entonces, queremos controlar, pero también queremos innovar. Los bancos, por ejemplo, tienen esa polaridad en conflicto. Quieren ser innovadores, pero tienen una cultura de control que puede ir en contra de la innovación. Estar pensando en la estrategia a largo plazo y la operación día a día. Esas son polaridades. Tenemos que estar atendiendo ambas. No podemos dejar una por la otra o tener preferencia por una por la otra. Todo depende de lo que el momento requiere. Sí se tiene que educar a la gente sobre esto, sobre el tema de polaridades. La gente tiene que conocer el marco, tiene que conocer la herramienta, tiene que conocer de qué estamos hablando. Digamos, no hay una receta. Es bien complejo. Para lograrlo es necesario que cada persona se tome un respiro y responda a la pregunta sobre qué merece la atención en cada momento, resolverlo y continuar haciendo el mismo ejercicio en los distintos ámbitos de la vida. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.